Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Bienvenido a una nueva edición de 10 minutos de pesca con Simonoca con Mosca. Estoy acá en un sector de camping gratuito del Parque Nacional. Tuve que sacar mi licencia de pesca online por una semana. Estoy en Argentina y este río lo elegí simplemente porque es el lugar donde me voy a juntar con mi señora. Mi señora se va a venir pedaleando a San Martín de los Andes. Y el río más grande que cruzaba, disculpen, se cortó porque se me acabó la batería, el río más grande que cruzaba era este. Y queda como mitad de camino hasta Vía de la Angostura. Creo que se llama Pichitaful. La verdad, da igual. Estoy sin Waders. No sé si se va a ver. Es para pescar un rato mientras ella llega. Como les comentaba, saqué la licencia por una semana. Son como 10.900 pesos argentinos que equivalen como a 40.000 pesos chilenos. Así que voy a partir acá en el puente. Estuve viendo algunas turchas subiendo aquí en la orilla. Chicas, sí. Seguramente aquí le dan como caja, pero no me importa. Lo vamos a hacer bien igual. Y obviamente para los que están preguntando o preguntándose en su cabeza y lo voy a decir con tono de burla, ¿Dónde voy a pescar? Da lo mismo. Vayan a pescar donde sea. Si no pescan es porque lo hicieron mal y así aprenden. Bien, voy a cortar para partir los 10 minutos de pesca con mosca, con simonuca, con mosca, desde que pongo las moscas, porque si no... Ya. Abajo tengo una variación de Oreja de Liebre, Waltz One. Y arriba tengo una variación de Peasant Tail. Estoy con Trippet 6X. Y no sé si se las mencioné, pero estamos a finales de marzo. Así que vamos a partir aquí. Sin meternos al agua. Son las 4 de la tarde. Mi señor debería estar, tengo ahora hasta las 6 más o menos para pescar. Ahí toque fondo. Estoy con bolas de 2.8 y 2.3. La de abajo 2.8 y de arriba 2.3. ¡Uy! Ahí perdí una trucha. Claro, como no me puedo meter al agua, se me vienen los perdigones hacia mí. Ahí tuve otro pique. No sé si estoy nervioso. Pero ya perdí dos truchas. No muy grande, obviamente. Ahí tengo la primera. salió volando. Estoy con el suelo sin reo. Lo bueno de no usar weighters es que no tengo que lavarlos porque... aquí controlan harto ese tema del lavado. Lleva una. La primera trucha argentina, por lo menos para mí de la temporada 22-23. Ahí tengo otras, son todas chiquititas. Van dos. Voy a ver si se me suelta sola. No se quiere soltar. Ahí se suelta. Van dos. Son muy chicas. Aquí agarrarlas. Mejor que se suelten solas. Me había parecido ver una trucha saltar un poquito más abajo. Son todas así chiquititas. Por lo menos hay tuve otro pique. Por eso es que no las pueden saltar. Ya han tomado indistintamente la de arriba y la de abajo. Voy a ver si es que se quiere soltar. No. Vamos. Van tres. Vamos a limpiar la lama. Vamos a ir subiendo. Me gustaría poder llegar un poco más allá. Donde se ve un poco más oscura el agua. A veces en algo de mayor profundidad hay torchas más grandes. Pero como pueden ver son todas chiquichichas. A ver si se suelta. Cuando uno quiere que se suelten, no se sueltan. En los campeonatos se quedan todas. Ahí sale. Vamos a devolverla al agua. Vamos a limpiar las moscas. Vamos a limpiar las moscas. Como estoy con configuración de competición. Es difícil alcanzar buena distancia. Especialmente con perdigones tan chicos. Pero la caña Arcaiotera está bastante buena, es muy probable que además vean este video bien pasada la temporada Pero en fin, tenía muchos videos ya programados, está lleno de pesca ahí abajo Ahí tengo otra, ahí se salió No sé cuánto llevo, 5 o 6 En estos momentos no estoy contando, no estoy disfrutando, si quieren contar ustedes estos 10 minutos Ahí la herida es súper mala, pero así todo tengo pique, pero claro de los más chiquititos Voy a subir un poco Después todas esas, si se fijan ahí, no sé si la va a tomar la cámara, hay truchas tomando en superficie A ver si pide yo una en la espumita, sí, tuve un pique y no lo pude tapar No sé si se va a ver en cámara la punta del indicador cuando se detienen esos piques Vamos a lanzar un poquito más lejos, ahí en la correcta Perdí dos truchas en esa deriva Una más o menos ahí arriba Y otra acá abajo Es bien sensible esta caña Hay que aprender a usarla, así que al principio la encontraba Como es distinta a la Nymph Maniac, que estoy muy acostumbrado a la sensibilidad de la Nymph Maniac Me costó acostumbrarme a esta Pero es como cuando uno cambia de auto, tienes que acostumbrarte al embrague, a los frenos, al acelerador Mira, ahí están saltando, ahí tengo una más grande ¡Ah, mierda! Se me fue Vamos a seguir avanzando Aquí hay una corriente principal Que pasa justo por el medio del río Un poco de lectura de agua Y a ambos lados se vuelve más lenta Pero a este lado el agua es mucho más baja Entonces lo que quiero hacer es llegar a la profundidad lenta del lado de ahí Donde están las truchas esperando Que les llegue la comida de la corriente principal Como si fuera realmente una correa transportadora Esa ya se me liberó sola Mira, me ha pillado trucha grande Pero que está lleno de trucha chicas, está No sé si era porque estoy al lado del puente Le han durado todo el año Este sector es malo Pero hasta el momento yo lo he pasado bien, no sé ustedes Bueno, lo importante es que me permitió darles una lección sobre lectura de aguas Ahí tuvo otro pique Ahí tuvo otro pique Si pudiera llegar un poquito más allá Hay un lanzamiento que se hace apoyando las moscas en el agua Pero aquí a mis espaldas tengo pasto Como dice el Franklin No hay que pedirles tanto el agua Ahí tengo dupleta Y esas se colgaron solas A ver si se sueltan No se quieren soltar Harta trucha chicas Ahí se fue una La temperatura está agradable deben hacer 20 grados Está rico para andar en bici Bueno, el paisaje acá es increíble No sé si han estado por la ruta a los 7 lagos El otro dato que les puedo dar antes que se terminen los 10 minutos El otro dato es que siempre que puedan Prefieran ninfas con pelo El perdigón ya es una herramienta No es que se usa para llegar más rápido a profundidad Si la corriente es muy alta En vez de ponerle más peso Puedes usar en la misma ola pero en un perdigón Eso hace que penetre y baje rápido Ahí tengo otra Si se fijan han estado todas igualitas De 10 centímetros Para afuera Para afuera Bueno, aquí está bastante bajo Si se fijan tengo el indicador de pique bastante por sobre la superficie Pero eso es de flojo nomas para no ajustar El tippet que tengo como bajo de línea después del indicador Hay gente que usa puro Línea de color Sin indicador Otros con Si el indicador lo único que hace es Acusarte Más o menos para que tú tengas una idea de la profundidad En la que dan tus perdigones Y lo otro, el ángulo de penetración Que te ayuda a ver si es que tu deriva es Cómo están derivando Porque en la medida que está más perpendicular al agua Ahí tú piques Entonces La línea Más penetran los perdigones Y mientras más angulado esté Más bajo Más Menos profundidad toman Y es un truco que uno usa Para no tener que estar cambiando tantas veces Y va regulando el ángulo Dependiendo del sector que está pescando No hay que estar Bueno amigos Se cumplió dos diez minutos Voy a pasar un minuto por los que quieran esperar Pues es que por aquí sale Algo más grandecito Ahí perdí algo Lo vi blanquear Ya No pasa nada Bueno, eso era amigos Espero que este video les haya gustado Si les gustó denle un like, compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad